¡Aaaal! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Cómo están? Yo soy Samuel, por acá está Beto Y hoy les tenemos una Videorespuesta especial Así es, si quieres ver la parte En donde yo hago este reto Métete al canal de Beto que estará apareciendo Por aquí ¡No! Bueno, siento los piedras, mamá Y ahorita en bagre, Beto va a Realizar este reto que se llama Congelados, ¿sí? El reto consiste en que como pueden ver Tenemos una alberquita que acabamos De inflar con estos pulmones, ya no se Agua con mucho, muchísimo Hielo. La idea es Que Beto se va a meter, está difícil Duele y una vez adentro Yo le voy a realizar una serie de preguntas Que en realidad debería de saber Hasta que se saque una correcta Puede salirse de la alberca ¡Aaaal! ¡La madre está helada! O esta madre es la tuya, te lo juro, güey No, ni de pedo, güey Güey, pero tienes que meter Los huevos ¡Aaaal! ¡Madre! ¡Aaah! ¡Madre, Mabel, por favor, güey! ¡Madre, Mabel! ¡Aaah! ¡Madre, gala, Mabel, por favor, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¿Están listos? Sí ¡Ya, güey, ya! A ver, Albert Ciudad italiana conocida como la novia del mar Este... Venecia, güey ¡B... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vease ya, güey! Ok Horas que en por medio duerme al día un gato Ocho Catorce A la madre Organo del cuerpo que produce la pilis Estómago, güey El hígado A la madre Década en que se terminó de construir el Empire State en Nueva York Década de los ochentas, güey, no sé ¿En los treintas? A la madre, güey, la que sigue, güey La que sigue, la que sigue Número de años que debes de tener casado para festejar tus bodas de oro ¿Cincuenta? Sí Sí La toalla, güey Y así es, Bagres Alberto logró completar el reto Me ganó porque yo le hice preguntas más fáciles Te duelen los huevos Si quieren verme cumplir este reto Dale click por aquí en el canal de Beto Y pues ya, Bagres, esto por hoy Viernes, ¿crees que vas a sacar video, Julio? Sí Viernes hay video con Beto, especial Beto cumpleaños el viernes Para que lo feliciten, raza Este pendejo el video el viernes Te va a hacer un video muy chido Va a ser especial Nos vemos el viernes, Bagres ¡Ah! ¡No! ¡No! Güey, nos siento los pies, no es mamá Capital de Bolivia ¿Bolivia? Capital de Bolivia, así es ¡Puta! Bolivia, amigos de Bolivia ¿Qué capital es? 5, 4, 3, 3 ¡Puta! ¡Verdad, reno! ¡No m a...